¡Suscríbete al canal! ¡Juntas! Cielo parcialmente nublado Rotativo del aire Imaginarnos el hombre de Neanderthal hace 30.000 años Y la función del hombre era fabricar armas Defender a la gente de su grupo social peleando Y salir a cazar para conseguir comida Viendo como el ser amado se aleja Viendo como ese dolor en el cuerpo se va aumentando Que aún hasta entre los colegas, dicho esto con todo respeto El estar atados como telespectadores O como radioescuchas O como lectores a determinados medios Compone para ellos una realidad Que ante la pregunta que ellos formulan Cuando uno ve cuál es el origen de esa pregunta Y responde con otra pregunta Para ver cuánto más saben de eso Si tienen todos los elementos Para establecer ese juicio Advierte que efectivamente hay una visión muy sesgada De la realidad Que no hace a la buena o mala intención Es lo que hay Es lo que se sabe Gracias por ver el video